Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que yo gracias a Dios estoy bien bendecida porque tengo un día más de vida, esperando que usted y su familia también lo esté. Pues déjenme darle las gracias a todas las personas que ven mis videos, a los que los comparten y a los que les dan like. Y a los que no se han suscrito, que por favor se suscriban y activen la campanita. Cuando vean mis videos ahí, están unas letras rojas que usted solo le va a dar boom a las letras rojas y automáticamente a usted le va a salir ahí la campanita y usted toca la campanita y ahí nos vamos con todo. Hoy les traigo un nuevo, pues podría decir que un, depende cómo usted lo tome, ¿no? Porque para mí es un chiste sano, pero bueno, vamos a ver cómo usted lo toma porque yo aquí digo y hago lo que los suscriptores me piden y esto me lo han mandado esperando que usted le entienda. Sí, porque yo le entiendí, pero yo no sé usted cómo le va a entender y depende también si me entiende lo que yo le quiero decir. Pues resulta que la hija le pregunta a la mamá, mamá, ¿de qué descendencia venimos nosotros? La mamá le dice, de Adán y Eva. Y la niña le dice, pero ¿por qué papá dice que nosotros venimos de los monos? Y la mamá le dice, una cosa es la familia de tu papá y la otra es la mía. Espero que le hayan entendido, porque si usted no lo entendió, pues I'm sorry con excuse me, pero la verdad que aquí no se gana, pero se goza. Y aquí se complace a los seguidores que me dicen, manda esto, manda lo otro. Como también tengo una adivinanza que me la mandaron dos personas. Me la mandó José Argueta y Gloria Argueta, que sí que no tienen, tienen el mismo apellido, pero no tienen nada que ver, porque uno vive en un lado y el otro por otro lado. Y yo creo que no son familia. Dice, tapita sobre tapita de un paño francés. No lo adivinas ahora, ni en un año, ni en un mes. Sí, aquí está esta adivinanza que dicen que no la van a adivinar. La respuesta que me la manden de ellos dos no la voy a aceptar, porque ellos me la han dado, pues los dos me la dieron. Por lo tanto, esto es para las personas que no me la han mandado. Sí, también dice el otro suscriptor, me la mandó y me dice, el que la hace, la hace sonriendo. El que la compra, la compra llorando, y el que la usa, no la ve. Si ustedes saben la respuesta, espero en el privado, en el WhatsApp, en YouTube, como usted me lo quiera mandar, espero sus respuestas. Y quiero agradecerles por ver mis videos, por tomarse su tiempo en darle like, en compartirlos. Dice YouTube que tengo 50% que ven mis videos, si todavía no se han suscrito, por favor, échenme la mano, ¿no? No sean malitos. Cuando usted esté viendo esta belleza, le va abajo, están unas letras rojas, usted solo toca las letras rojas y luego toca la campanita. Y usted va a ser el primero en ver las notificaciones. Cuídese mucho, bendiciones. Que Dios los cuide, los proteja. Aquí no se gana, pero se goza. Gracias a todos mis suscriptores y a todos los que ven mis videos, bendiciones. Y recuerde, ponga todo lo que haga en manos de Dios, porque al final usted gozará de todas las bendiciones y las maravillas que Dios tiene preparado para usted y su familia. Pero de usted depende.